Hola amigos, ¿cómo andan todos? Mi nombre es Ser Maratón, bienvenidos una vez más al canal y aquí comenzando un nuevo día, aunque todavía sea de noche cerrada. Es 8 de enero, aniversario de lo que fue mi segundo nacimiento y el día marcado en este 2021 para marcar justamente un nuevo objetivo que nos llevará con muchos kilómetros y mucha ilusión hacia el 31 de diciembre. Así que quedate en el video que hoy te cuento de qué se trata el Objetivo 2021 que arranca así. Un descansito en medio de la jornada laboral, un cafecito para llevar, para disfrutar un poquito, de dar un paseíto, mientras el sol, de la única manera que asoma aquí en este invierno cerrado de la herida, es así. Cafecito terminado y ya puedo empezar a contarles de qué va a tratar este Objetivo 2021. Como les decía al principio, hoy 8 de enero es mi segundo nacimiento, porque hace 16 años tuve una especie de dolor muy fuerte abdominal. Empecé a tratar de hacer las cosas que uno hace cuando tiene ese tipo de dolores, descansar, reposo, pero con el correr de las horas el dolor abdominal no aflojaba y eso hizo que tuviera que ir de urgencia a una guardia sin un cuadro claro, estar muchas horas esperando para luego. Llegado a la noche de ese 8 de enero, ser intervenido de una peritonitis que por poco más no me saca de este plano terrenal y me manda para otro mundo. Pero bueno, hemos podido zafar de esa circunstancia y entonces en el día de mi segundo nacimiento, a 16 años de mi segundo nacimiento, plantee el Objetivo 2021. Como les había contado en algún otro video, la idea de plantear objetivos era justamente tener un mojón, tener una línea de llegada, aunque sea virtual, aunque sea imaginaria, aunque sea proyectada por nosotros mismos para no quedarnos parados, para que eso nos lleve hacia adelante, para que haya algo que nos corra detrás, una zanahoria por delante o alguien que nos corra por detrás hacia ese objetivo. Por eso, como el año pasado, en el comienzo de este año decidí marcar un nuevo objetivo para este 2021, que no tendrá una distancia particular, sino que tiene algunos condimentos que ya te cuento. Como la idea en principio es no volverse loco por los tiempos o por las distancias, como ha pasado hace algunas semanas cuando todavía era 2020, mi idea era buscarle la vuelta y tratar de encontrar algún otro condimento para el Objetivo 2021 que me llevara a estar activo durante todo el año. Yo arranqué a correr con la aplicación de Nike Run Club, que es ahí donde empezaba a registrar los kilómetros casi siempre de los entrenamientos y seguí utilizando durante mucho tiempo esa aplicación, combinándola con otras, pero es como el mayor registro de lo que he corrido desde que empecé a correr allá por finales de 2017, principios de 2018. Ese contador a día de hoy tiene 6.073 kilómetros realizados, es decir que faltan 3.927 kilómetros para llegar a los 10.000. Entonces, mi gran objetivo de este 2021 es llegar a los 10.000 kilómetros el 31 de diciembre de 2021. Eso refiere a ser en promedio 11 kilómetros por día, lo cual iré combinando con mis otros objetivos que tenga a lo largo del año. Entonces, objetivo 2021 hacer 10.000 kilómetros o llegar a los 10.000 kilómetros partiendo de la base de los 6.073 que tenemos en el día de hoy al 31 de diciembre y con eso, además de plantear un objetivo que nos sirva para motivarnos y para ir acompañando los procesos de los diferentes planes de entrenamiento que desarrolle durante el año, ¿por qué sirve tanto marcar un objetivo? Simplemente para seguir adelante, para tratar de buscarle la vuelta, para tratar de hacer todo lo que está a nuestro alcance y preocuparnos y ocuparnos de lograr, de seguir motivándonos con ese objetivo y seguir adelante sumando vida sana, buenos kilómetros y mucho más. Te dejo por acá las redes sociales para que me sigas si todavía no lo haces, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook, para que te suscribas al canal presionando acá abajo en el botoncito rojo y actives la campanita de notificaciones para no perderte de nada y nos reencontramos en el próximo video.